Campeones Mundiales crezca de una manera sana y de una manera correcta. Gracias a mis auspiciadores hemos podido llegar a tener el presupuesto ideal para hacer un campeonato que primero que todo aspira a brindarle a los niños y a los jóvenes que participan en un ambiente totalmente profesional para que ellos en un futuro cercano no se vean sorprendidos por las grandes estructuras, se adapten rápidamente desde temprana edad a este formato profesional y cuando salgan sus primeras competencias internacionales no les choque se sientan a gusto y sepan manejarse, van a tener un entrenador que los va a ayudar a hacer calentamiento como entrar al agua. La persona a cargo de los niños de provincia es Carlos Cruz y la municipalidad de San Bartolo nos ha dado las posibilidades para poder alejar a estos niños en una casa frente al mar para seguir con este objetivo de fomentar el deporte sano en las costas de Perú. Gracias por ver el video.